Cuando veas basura en espacios públicos como parques, las plazas, la calle o todos esos lugares donde caminamos todos, es el deber de nosotros recogerla, ya que tenemos que mantener nuestros lugares limpios. Veamos cómo se preparan hermosas niñas en Canto de Décima. ¡Qué bonita es la naturaleza! ¿Cómo estás, Ángelo? Muy bien, Charmén. ¿Y tú cómo estás? ¡Muy bien! Miren, amiguitos, este es un hábito muy importante. Cuando las personas nos pregunten cómo estás, uno debe responder cómo está uno, pero al mismo tiempo preguntarles cómo están ellos. Mis queridos amigos, hoy les voy a hablar de un valor muy importante, y ese es el de la amabilidad. Pero, ¿qué es la amabilidad? Pues verán, es ese trato amable, cortés, sonriente hacia todos los que nos rodean. Imagínense ustedes que todas las personas que están al lado suyo son muy, muy importantes. Así que merecen un trato amable. No te olvides, aplícalo y verás cómo te va a ir mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!